espero que se dé cuenta todo el mundo somos 14, ya se ha recuperado la transmisión buenos días a todos, son las 11 creo que ya podemos empezar el directo bienvenidos a todos un día más a ratos colapsistas TV son las 11 del sábado 13 de noviembre y vamos a empezar nuestro directo no, yo no presumo de colapsista, para nada de hecho no sé quién puede presumir de colapsista quien presume de colapsista a mí no me parece no creo que me caiga muy bien yo creo que el colapso es una cosa inevitable hay gente que entiende el colapso o el colapsismo esto es uno de los temas interesantes también que podemos tocar el tema del colapso y los colapsistas sabéis que escribí un manifiesto colapsista para un poco definir mi colapsismo y la gente que me sigue, que le guste considerarse colapsista también según mi manifiesto sí, sí, no, no, broma pero es interesante el tema que has tocado tú atas sobre el tema del colapsismo porque yo creo que ya empieza esto ya empieza la gente a definirse y hay mucha gente que empieza a definirse como colapsista y hay como dos vertientes está el colapsista como yo según mi manifiesto que lo podéis encontrar en si buscáis manifiesto colapsista en Félix Moreno en donde sea está en Youtube, está en Google y en ese manifiesto yo le digo que el colapso es inevitable es decir, es una cosa que va a pasar sí o sí porque vivimos en un sistema capitalista que su forma de funcionar es triturar la vida hasta que no quede y generar riqueza, generar riqueza, generar riqueza como si no hubiese un mañana entonces cuando tienes un planeta finito y un sistema que continuamente devora y tritura la vida para poderla convertirla en riqueza y como si no hubiese un mañana como si hubiesen mil planetas tierra pues irremediablemente el sistema tiene que colapsar no colapsa al principio o sea, tú cuando empiezas es como una placa Petri el típico ejemplo de la placa Petri tú tienes ahí tus bacterias que empiezan a crecer y al principio esas bacterias están encantadas tienen toda la placa Petri para expandirse a lo loco sin pensar en si esa placa Petri tiene límites o no o si se va a acabar y viven de puta madre las bacterias en la placa Petri según van pasando los días pues como bueno, se multiplican empiezan a ocupar toda la placa Petri y es una pasada para su existencia pero claro, como no se cuestionan si la placa Petri es un recipiente que tiene límites y que tal pues van llegando hasta ocupar toda la placa Petri y comerse toda la comida que hay sin ningún momento planteándose si a lo mejor tendrían que mantener la población estable si de alguna manera pueden existir en la placa Petri si no es consumiendo todos los recursos hasta acabarlos y morirse toda la población y tal pues es un poco por eso yo creo que un sistema que se basa en eso en consumir todos los recursos y tal es remedialmente nos lleva a un colapso y por eso yo me considero colapsista pero también en mi manifiesto explico que ser colapsista un momentito para mí no es desear el colapso es decir los colapsistas que se denominan colapsistas así que un poco están de acuerdo con el manifiesto colapsista son personas que saben que va a venir el colapso pero no lo desean no queremos que venga el colapso de hecho en el fondo no vivimos tan mal y hemos llegado a unos niveles de existencia muy buenos no estoy hablando de niveles de poder comprar cosas en cualquier sitio sino de tema de salud de cuidados un montón de cosas que tenemos ahora que estamos por sentadas y que seguro que no la vamos a poder tener siempre buenos días un día más entonces en el manifiesto que yo explico eso que hemos vivido con ordenadores con móviles con tecnologías ah que se ha puesto un anuncio a ver si esto me lo avisa aquí dice anuncio previo desactivados anuncio del BBVA que gracia a mi es que no me salen podéis poner un programa de bloquear anuncios el adblock y cosas así creo que funciona no lo sé que bueno chicos ¿os ha salido todos a la vez el anuncio? o sea todos de repente os ha separado la transmisión si aquí tengo un panel de control me dice anuncios previos desactivados me pone como una cuenta atrás de 40 minutos como que probablemente el próximo anuncio sea dentro de 40 minutos o algo así qué curioso qué curioso además es que es súper gracioso la lástima es que no podamos verlos todos los anuncios juntos porque podríamos analizar lo que lo que anuncia interesante esperamos que en los próximos 40 minutos nos salgan y nada bueno pues estaba contando el tema de ser colapsista ¿no? y el tema es que se puede diferenciar muy fácilmente las personas que sí que están que les gusta el colapso que les gusta el caos que les gusta tienen ganas de que venga este colapso esto es un tema muy importante escuchar seriamente y atentamente lo que estoy diciendo porque esto es un tema muy muy serio y que va a definir mucho lo que está por venir entonces están los colapsistas como yo que intentamos llevar el colapso de la forma más digna posible y de la forma más tranquila y no violenta y están los que están deseando el colapso que les encanta vivir en el caos que les encanta que todo se acabe y que se desmorone para empezar de cero y de aquí de empezar de cero es donde difieren o sea hasta aquí hay dos tipos de colapsistas están los colapsistas como yo que vamos a hacer todo lo posible para intentar colapsar de la forma más digna y más suave y más tranquila sabiendo que es inevitable pero no deseándolo y luego están los colapsistas que sí que desean el colapso y dentro de ese universo luego hay un momento que se bifurca están los colapsistas que desean el colapso para imponer sus ideas y generar un estado fascista o totalitario hay muchísima gente deseando que llegue el colapso del capitalismo para imponer el nuevo sistema que ellos están ya casi preparando que es probablemente un estado autoritario y tal y luego están otro tipo de colapsistas dentro de los que desean el colapso que les gusta el colapso porque les gusta vivir en lo rural y quieren que todo el mundo viva como ellos y que incluso algo hay gente ahí en ese universo hay gente que es vegana gente que es más tal y que a todos les encantaría que todos volviésemos a o sea que están deseando que venga ese tipo de colapso y que todos volviésemos un poco a una forma de existir muy 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 sencilla entonces estos dos tipos de personas totalmente diferentes por supuesto y y y que hay que tener en cuenta que no tienen nada que ver que son los que quieren imponer un estado totalitario fascista y tal que va a ser mucha gente que los medios de hecho me da a mí la es como si dijésemos últimamente viendo la televisión son los medios un poco los que apoyan esa vertiente colapsista los que nos están vendiendo que hay que tener bombonas de butano en casa y gasoil y hacer un búnker y comprar armas y cosas así y luego la otra vertiente de esta rama de queremos que venga el colapso que como digo son los que les gustaría que todo el mundo viviera como ellos en el campo de forma muy sencilla y tal que puestos a elegir obviamente pues me quedaría con ese lado pero ambos son dos formas de entender el colapsismo que no tienen que ver con la mía son dos formas de entender el colapsismo de queremos que llegue el colapso ya el cuento antes mejor yo mi colapsismo es el colapso es inevitable pero vamos a intentar que no destruirlo todo a mí no me gustaría perder la literatura no me gustaría perder el cine no me gustaría perder muchísimas cosas que tenemos la sanidad la educación no me gustaría perder todo eso ni volver a un nivel más primitivo me gustaría puesto que es inevitable el colapso un colapso más tranquilo y un colapso donde más ordenado y más como intentando que la gente sufra lo menos posible claro pues ahí están como si dijésemos los dos tipos fijaros esto es una charla sobre colapsismo que hemos empezado probablemente sea la primera charla que se ha dado sobre este tema separándolo bien en una entrevista que me hizo Chus Marcano tocamos el tema un poco tan superficialmente porque básicamente había una persona que decía que los colapsistas queríamos el colapso y yo tuve que defender que no queríamos que todos los colapsistas no queremos el colapso pero esta explicación que os acabo de decir son eso las dos vertientes importantes que es los colapsistas como yo que consideramos que es inevitable pero que ojalá podamos salvar lo máximo sin destruir la vida y los colapsistas que están deseando que haya el colapso que como digo son dos tipos el colapso autoritario y el colapso primitivista como si dijese en fin pues ya acabamos de dar en este directo la verdad que debería escribir esto en explicar eso del ecofascismo Emma es el tema de esto que os acabo de explicar un poco el colapso de los dos tipos de colapsos que hay el ecofascismo sería un poco de esas dos vertientes que he dicho que una va a ser autoritaria y otra no pues la autoritaria sería la fase buenos días Miguel un día más entonces el ecofascismo pues podría ser perfectamente una dictadura nazi donde los recursos se repartan como considera esa dictadura nazi entonces hay pocos recursos Emma y esos recursos se reparten según los intereses de una élite que además tiene un pueblo sometido eso sería un ecofascismo no sé si te ha quedado claro sería un poco el concepto de ecofascismo según yo según Félix Moreno que es eso teniendo en cuenta que vamos a colapsar y teniendo en cuenta que los recursos van a ser limitados instauramos un sistema fascista un sistema tipo la Alemania nazi o las otras dictaduras fascistas que ha habido en el mundo y los recursos que son pocos los administra esta élite fascista y bueno pues ellos deciden que se hace que no y a lo que les pase a las personas pues les da bastante igual eso sería un poco la defensa de ecofascismo vale buenos días a todos los que estáis entrando somos ya 16 espectadores bienvenidos a si no me conocéis es la primera vez que entráis bienvenidos a a Colapso TV donde yo Félix Moreno que llevo tiempo escribiendo sobre estos temas y en mi blog felismoreno.com pues estamos repasando las noticias vamos a repasar hemos empezado las noticias semanales colapsistas pero antes de empezar vamos a ir respondiendo preguntas que me habéis hecho también ha preguntado antes una o un compañero sobre un español que dice que dona que dona a la humanidad una máquina de energía infinita español dona máquina de energía infinita voy a echar un vistazo rápido a ver a ver de qué están hablando y por qué está dando guerra al hombre este español dona máquina de energía a ver si encuentro la noticia chicos porque sé que no está saliendo aquí aquí está Juan Luis Fernández Garrido que no es el segmento más importante el generador de energía infinita a ver de qué va primero tienes que entender que es importante estoy viendo ahí que tiene el tío hay una especie perdón por decir el tío la persona esta tiene hay una especie de paella con una especie de huevos fritos que es la máquina de energía infinita y lo tenéis que entender esto es súper 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 importante que cuando veáis un sitio donde os dicen una máquina de energía infinita no existe o sea no existen las máquinas de energía infinita no existe o sea tenéis que hacer la idea de que eso no existe entonces lo único que tenéis lo único esfuerzo intelectual que hay que hacer es ver dónde está la trampa es decir siempre cuando tenemos una fuente de energía siempre es para menos es decir el sol por ejemplo tiene una energía acumulada y cada vez va teniendo menos energía acumulada y esa energía se va dispersando por el espacio y esa energía nos llega a una cantidad a la tierra y esa energía nosotros un porcentaje la podemos usar el otro porcentaje se pierde también y cuando empezamos a utilizar esa energía el porcentaje se pierde y poco a poco la energía se va dispersando en forma de radiación por todo el universo y eso siempre es así nunca hay una cosa que genere energía siempre estamos en una especie de decadencia desde el Big Bang energética que dentro de mucho tiempo muchísimo tiempo muchísimo más tiempo del que ha existido el universo hará una especie de universo apagado que jamás llegaremos a ver como seres humanos por mucho que vivamos y por mucho que nos esforcemos y por mucho que nos desarrollemos tecnológicamente nunca llegaremos a tan lejos como para poder ver el final del universo bueno pues entonces cuando te dicen que hay una máquina que es de energía infinita pues tiene que tener su truco yo le estoy dibujando a la máquina a este hombre a ver qué dice a ver dice que fue inventor que no sé qué no sé cuánto generador de energía ya el hecho de la palabra de generador de energía ya suena raro dice una áncora magnética que con una longitud de onda exacta de carga magnética hace que se mueva una rueda conducida que genera electricidad de 8 amperios trabaja con simpatía libre y sin estar enchufada en ninguna fuente de energía además se carga como una batería para que se pueda seguir utilizando en fin no entran muchos detalles en esta noticia dice lo típico además siempre cuando estas fuentes de energía dice precisamente para evitar que nadie se apruebe su invento y ha tenido varios pleitos judiciales con grandes empresas energéticas y que va a donar su energía completamente altruista por una expresión del dominio público si no entran en detalles siempre es lo típico luego siempre hay como que te hablan de que hay una universidad interesada dice ha llamado la atención de la universidad a Carlos III que ha mostrado su apoyo en las administraciones habría que ver hasta qué punto estas cosas son verdades normalmente suelen ser mentiras o sea estas noticias están cargadas de mentiras por todos lados a lo mejor este tipo le envió un email a alguien de la universidad y y eso él lo considera que han mostrado interés porque le dijeron gracias por su invento o alguna cosa así no encuentro más información sobre esta noticia del motor de energía a ver si encuentro alguna cosa más voy a buscar por su nombre vamos siempre 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 tiene truco o sea siempre tiene truco vamos a ver si busco por su nombre así encuentro más información energía infinita pero ya hay que entender que no existe o sea solamente es ay mira tiene un vídeo el hombre ya hace dos semanas vale 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 vamos a echarle un vistazo a su máquina de energía libre ah por cierto el tipo este fue el que inventó las por lo visto el que inventó las pulseras estas magnéticas que se ve que el hombre ganó pasta con eso las pulseras estas que tenían como imanes que decían que eran buenas para tu para tu salud que fue una moda muy loca estoy viendo ahí el hombre que una bicicleta que su máquina mueve tiene un montón de aparatos pero vamos estoy viendo ahí un vídeo y en algún sitio tendrá una batería que en algún sitio tendrá una batería que que es la que tiene la energía acumulada es que no entra en detalles o sea en fin no encuentro es por lo menos hay un vídeo es gracioso ver ahí tiene el hombre que parece el doctor bacterio con un montón de aparatos eléctricos pero nada no tiene truco o sea no tiene no tiene misterio tiene que tener la fuente de alimentación en algún sitio escondida y es lo que hace mover todo o sea seguro 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 100% además habla algo de que se carga de la batería que tiene una batería que se carga y que no es cargada en fin va dando como detallitos pero eso es lo que tiene algún tipo de batería en algún sitio escondida que hace moverlo todo bueno a ver que me estáis comentando por aquí de verdad que me estoy tirando ciego voy a hacer las letras más grandes en plan para ver lo que me estáis diciendo porque no lo veo bien vamos a ver dice no rompe es una máquina que funciona con simpatía 8 amperios no rompe ninguna ley de la termónica es que es la simpatía eso yo no lo he estudiado en física es una máquina que funciona con simpatía igual esa palabra existe y seguro que simpatía electricidad no sé qué es la simpatía tú buscas en google y la participación eléctrica simpatía pues sí que existe la palabra simpatía en fin tendría que mirar exactamente qué es la simpatía pero vamos que las máquinas no insisto lo vuelvo a decir no existen las máquinas que generen electricidad de la nada la electricidad va cambiando de forma y toda tiene su origen en la explosión de las estrellas o en el big bang no se puede generar energía y trabajo útil de la nada no se puede chicos puede llegar un señor que utiliza la palabra simpatía para definirse de dónde sale la energía y cosas así pero no existe no existe lo siento jclap pero no de verdad que no que no que no existe bueno ya saldrá alguien que le saque el truco que analice yo si tuviese más tiempo pasaría que es un directo y no puedo analizar la tecnología de este hombre no crea energía dice bueno pues entonces si no crea energía para qué sirve la máquina qué es lo que hace en fin ya lo veremos otro día empezamos empezamos chicos ya a revisar con las noticias de la semana estaba contando antes produce vatios simpáticos en fin le echaré un vistazo porque digo he visto la noticia dice ¿por qué no pones la cámara? porque no tengo cámara entre otras cosas no tengo cámara o sea y tampoco y no sé manejar el programa o sea no sé si os habéis dado cuenta pero tengo una imagen fija no puedo no poner ni música o sea soy como un troglodita o sea ni tengo cámara ni sé cómo poner música ni sé cómo cambiar o sea tengo un portátil y con este portátil hago lo que puedo o sea no ni siquiera lo único que he conseguido es poner ahí cuatro letras con el OBS y que salga el texto pero no tengo ni idea de cómo hacer nada más ya según vayamos avanzando si esto va funcionando y a la gente le gusta esto directo pues iremos viendo no sé copiar un ordenador normal y poner varios monitores una cosa así pero ahora mismo entonces un portátil y y un micrófono en fin quería empezar hoy antes de entrar en aunque están las noticias que he puesto en Twitter a ver vamos a abrirnos el Twitter con las noticias de la semana quería empezar por IT chicos porque están muy fastidiados en IT y es muy interesante lo que lo que está pasando allí muy triste doloroso pero también interesante en el tema de lo que nos puede llegar a pasar y también mucho sobre el tema de los colapsos en las islas que es un tema que he tocado que he tocado en muchos artículos míos sobre los coches sobre la supervivencia en una isla vale me he abierto las noticias así que podemos empezar a revisar bueno el tema es que en IT ahora mismo están completamente desbordados el gobierno ha perdido el control totalmente de las grandes ciudades y es súper interesante y triste y maquiavélico lo que esto significa es decir lo que está pasando en IT es que en ausencia de un estado en ausencia de un gobierno la la gente que tiene cierto poder o cierto poder mafioso como si dijésemos se viene muy arriba y lo que está pasando es que las mafias están empezando a controlarlo todo o sea las personas que no pagadas por el gobierno sino pagadas y organizadas desde su punto desde otro desde otro universo más como si dijésemos alegal o ilegal o fuera del sistema y normalmente de rollo mafioso estas personas que se ganan la vida sin tener que depender del estado son las que se hacen con el control de los territorios dice como en el Líbano en efecto como en el Líbano también es decir en ausencia de un gobierno y un gobierno que esté continuamente regando con dinero a los trabajadores de la seguridad a la policía al ejército enseguida ese espacio lo ocupa otras personas normalmente también organizadas y que también tienen capacidad armamentística para hacerse con el control y lo que está pasando y lo que está pasando en Haití es que tienen básicamente controlados los puertos tienen controlados los depósitos de gasolina y estas mafias y están haciendo y deshaciéndolo a placer y ganando un montón de dinero extorsionando a todo el mundo para para quien quiera petróleo, energía electricidad o cualquier otro tipo de bien que tenga que pasar por caja de lo que ellos consideren de sus impuestos revolucionarios es muy interesante por eso porque es una cosa que siempre está ahí que la gente cree que el colapso no puede pasar en su país porque pues yo que sé ponéis la palabra que tú quieras pero enseguida que empieza a haber un poco de caos y que por ejemplo las personas que están a sueldo del gobierno dejan de recibir su sueldo pues empieza por ahí luego otra cosa también interesante de Haití aparte de su historia que la tengo que estudiar porque igual que estudié en su día la historia de Taiwán porque me parece que puede ser muy interesante y muy cuando puse la noticia esta en Twitter mucha gente me estuvo respondiendo en el hilo que puse sobre Haití recordándome la historia y como los esclavos se alzaron contra los blancos y las guerras que tuvieron allí y tal incluso gente que me dice que esto es un poco lo que le está pasando que lo están dejando un poco a su aire o sea hasta una especie de castigo occidental a la isla y cosas así pero bueno eso es un tema que tengo que estudiar y empaparme de la historia de Haití pero sobre todo me interesa el ahora y lo que está pasando ahora y el cómo se están desarrollando los acontecimientos y otra cosa interesante de Haití también es el tema es que es una isla aunque es una isla es la mitad de una isla realmente es la isla la española que es una cosa tampoco sabía hay muchas cosas que no sé que voy descubriendo según voy investigando e indagando sobre el origen de todas las cosas o sea yo no tengo una formación en historia y voy descubriendo la historia de la humanidad un poco a mi ritmo bueno pues es la mitad de una isla que se llama la isla de la española y esto viene al hilo también de cuando en su día critiqué el tema del colapso de una isla porque una vez una de esas discusiones que tengo yo en redes sociales o en foros o en páginas web donde me vendían un artículo que vendía un poco la idea de que era muy interesante escapar del colapso a una isla que te ibas con tu velero a tu isla y que ahí la gente más o menos será feliz y pacífica y que ahí no ibas a tener problemas no llegaría los problemas de los continentes y que estarías como un poco aislado del universo y te lo vendían como súper precioso y el autor había comprado una casa en una de estas islas y iba con su velero cuando él quería y se iba y tal bueno era todo fantasioso y que se habían organizado los vecinos para vivir en paz y armonía que uno cultivaba patatas que el otro no sé qué ahora tenían supermercados que todas las semanas se nutren de barcos que traen víveres tienen un aeropuerto para poder irse en caso de una emergencia a una isla más grande donde tengan hospitales y cosas así vamos una isla que depende totalmente de un flujo continuo de riqueza y de gasoil para hacer funcionar toda la electricidad y el tendido eléctrico y tal esto es importante bueno yo pues yo decía que esto era insostenible que a la primera década cambio a las primeras pero no al final de un colapso sino al principio de colapso el día 3 que en España por ejemplo no llegue gasolina o que a Francia no llegue gasolina el día 4 en las islas los cargueros con gasoil dejarían de llegar y se quedarían sin luz y no tendrían absolutamente nada bueno pues se me tiraron al cuello con el tema de que yo no tenía ni idea que no sé qué que todo esto que bueno en fin las tonterías que me suelen decir he escribido un artículo que si buscáis Félix Moreno el colapso en una isla explico entre otras cosas muchos detalles sobre ese tipo de historias sobre lo complicado que es vivir en una isla también hay una cosa que mento en esa isla en ese relato y es que hablo de los piratas hablo de cómo los piratas se pueden hacer con el control con el control de la isla y de los recursos y se reían muchísimo de mí y yo la verdad es que además era una revista que se supone que es colapsista o decrescentista donde yo espero un cierto nivel en los en la editorial y en los contenidos que se publican y que se reían de mí que si hombre si van a vivir piratas en el siglo XXI y que yo estaba ahí con el Jack Sparrow y claro ahora ves a IT y ves lo que pasa cuando se les acaba cuando se les acaba por ejemplo el gasoil para encender los generadores que mantiene la red eléctrica y la de telefonía y ves cómo se van quedando sin comunicaciones y ves cómo se van quedando sin capacidad de moverse por la isla porque las ambulancias no se pueden mover la policía no se puede mover porque no hay gasolina no tienen electricidad los hospitales tienen que poner generadores que se les acaba en fin un caos brutal exacerbado o potenciado por el hecho de estar en una isla y depender primero de los recursos de fuera y de la energía de fuera y todo eso obviamente una vez más me da a mí la razón que colapsar en una isla no es el mejor de los planes también es verdad que también es verdad también hay que irse muy lejos o sea las islas canarias en momentos de hambruna después de la primera guerra mundial durante la segunda guerra mundial aunque en principio no les pillaba de lleno pero pasaron muchísima hambre y cuando ha habido plagas y cuando ha habido han pasado muchísima hambre en una isla un sitio muy complicado de existir cuando las cosas se ponen complicadas en cualquier sitio porque una isla tal y como la entendemos desde hace 200 300 años depende muchísimo de que todos los sistemas que están en el mundo funcionando funcionen para que les rieguen de materiales y de bienes y en Haiti lo estamos viendo y estamos viendo también como la piratería se ha hecho con el país estamos viendo como los piratas no hace falta que sean solamente gente con parche en el ojo y con veleros de madera o sea la piratería es todas estas mafias que se hacen con el control de la isla y que acaban dominando todo el mundo para poner por sus intereses y vamos es un caso clarísimo de colapso en isla tal dice Raca que si el colapso de Haiti puede inducir el colapso en república dominicana sí y eso que todavía Raca no ha estudiado mucho la historia de esta isla la española como para poder entender toda la geopolítica pero esto es muy sencillo es una isla que está dividida en dos la república dominicana y Haití y si en Haití la gente está matándose si la gente no tiene que comer si no tiene energía no tiene luz o sea que todas esas personas intenten cruzar la frontera de una isla además que es bastante sencillo cruzar la frontera de una isla y es una frontera muy pequeña y todo el mundo o sea es muy probable que si no se pone yo creo que Haití todavía no ha llegado el momento de que colapse del todo pero si en una isla este dividida en dos colapsa una mitad la otra mitad tarde o temprano colapsará también por una mera también es verdad que ahora mismo la república dominicana tiene otro otro sistema político otras personas con otros intereses y todo depende insisto una vez más todo depende de las potencias extranjeras y sus intereses o sea por lo que me comentaban en el twitter y la historia de Haití probablemente Haití lo están dejando caer o lo están ayudando menos de lo que se podría ayudar a otros países pero en la república dominicana por sus contactos pues es una asociación de los estados extranjeros no lo van a dejar caer tan fácilmente como Haití pero eso no quita que si la propia isla está medio colapsada la otra mitad acabe colapsando por por contagio obviamente por personas que tienen que intentar sobrevivir y buscarse la vida como puedan o sea eso obviamente es inevitable pero te digo insisto esto lo estoy hablando un poco desde un un análisis muy superficial de la isla la española que pronto intentaré suplir con más información y más contenido en mi cabeza para entender exactamente toda la geopolítica porque aunque he empezado a leer un poquito sobre ti tendría que leer también sobre la república dominicana para entender el conjunto y poder predecir futuros como suelo hacer de islas como si que puedo predecir por ejemplo la isla de Taiwán que esa zona del mar de China la tengo bastante bastante controlada dice colapsó por simpatía dice José Milu dice hay una foto que vi hace unos años en la frontera entre Haití y Santo Domingo que tenía una fuerte impacto visual el lado de Haití deforestación en Santo Domingo no si 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 son dos estados totalmente diferentes y con sistemas económicos totalmente diferentes pero claro si la mitad de una isla un espacio reducido están totalmente colapsados pues la otra mitad tarde o temprano podría ser entre comillas invadida porque insiste son gente que se desesperada que intenta sobrevivir como pueda intentando pero si estas mafias por ejemplo de Haití se hacen muy fuertes incluso podrían hacer también la guerra a la República Dominicana o sea si hay unas mafias que controlan todo el país de Haití y se hacen con suficiente poder y recursos podrían incluso de hacer la guerra o sea que estas cosas pasan y más en un futuro próximo es decir pensar que estamos en un momento histórico en el que se está rediseñando todo el planeta y como estaba diciendo antes el motivo por el cual la República Dominicana es diferente a Haití es por quien apoya a República Dominicana y quien apoya a Haití y los intereses de Occidente normalmente no siempre son solo los intereses de Occidente pero normalmente sí en cada uno de los dos gobiernos y y el apoyo que le dan dice el doctor de Evo que he tenido mucho que ver probablemente tengo que echar un vistazo dice Miguel que en el libro de Diamond hay un capítulo dedicado a la española que interesante en el libro de Diamond en el de colapso te refieres Miguel mira me está saliendo a mí un anuncio ahora un anuncio de no sé si me estáis escuchando y bueno me ha salido a mí un anuncio a mí coño castillo de Villena ¿qué es esto? la realidad del tiempo en fin charradas me acaba de salir a mí mismo un anuncio chicos me acaba de salir a mí un anuncio curioso en fin continuamos con con el directo soy Feliz Moreno estáis en relatos con las estas TV a mí me ha salido uno cada uno le sale una cosa si te sale una máquina de afeitar es porque tienes que tener una barba abundante a mí me ha salido uno de youtubers famosos y de twitchers famosos como yo lo sigo mucho me ha salido gente que sigo en twitch qué cosas bueno haití entonces eso que haití está viviendo que haití está en un momento muy curioso muy triste dice he estado leyendo la noticia de New York Times dice las pandillas han tomado a los puertos de haití y detienen a los cargamentos de combustible los hospitales están a punto de cerrar porque los generadores se quedan sin potencia lo cual pone en peligro la vida de cientos de niños las torres de telefonía celular se quedan sin energía por lo que algunas zonas del país han quedado aisladas y cada día que pasa empeora la crisis del hambre y dice como las pandillas controlan los camiones que transportan combustible los conductores se niegan a ir a trabajar lo que desencadenó una huelga de transportistas a nivel nacional una situación que ha paralizado un país que depende de los generadores producir buena parte de su energía eléctrica estos los generadores son una gente que la gente no sabe pero las islas casi todas las islas ahora están empezando a poner cosas renovables y tal pero casi todas las islas su existencia siempre es relacionada con su supervivencia depende siempre de 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 generadores de gasoil ni siquiera de gas porque el gas que utilizamos para generar electricidad en España requiere de unas instalaciones complejas de unos gasoductos y porque no se suele transportar vía vía barco sino que directamente es más económico y más rentable hacerlo a través de los gasoductos crear una isla eso no puede ser entonces muchísimas islas o casi todas gran parte de su energía la producen con generadores diésel o sea llegan cargadores con combustible que llenan los depósitos y están continuamente funcionando estas cosas las he visto yo en muchas islas del pacífico que de su vez a la parte más alta de la isla y suele tener ahí su generador de gasoil produciendo la electricidad para toda la isla y dependen completamente como digo de eso de un flujo constante de petróleo ya refinado además para producir electricidad y eso los hace súper vulnerables obviamente a lo que está por venir porque enseguida que se les corta el suministro pues les pasa lo que les está pasando a los pobres haitianos y lo que les pasa a mucha gente bueno pues ya hemos hablado un poquito de islas no sé si queréis que tengamos algún tema más sobre IT y sobre ya seguimos con las noticias de la semana a ver un momentito voy a poner a dos ventanas esto para poder veros los comentarios a la vez que a ver cómo lo hago preparo vuestros comentarios a la vez que estoy analizando las noticias de la semana somos 24 online bienvenidos a todos los que vais entrando gracias por estar nos ha dado más por aquí recordar que soy Félix Moreno que escribo libros sobre colapso que los tenéis en relatoscollapsistas.com que tenemos un montón de redes sociales donde estamos todo el día dándole al palique mientras vemos cómo el mundo colapsa estamos tocando los violines y cantando en la cubierta del Titanic pero por lo menos vemos el dice a ver alguno ya se ha comprado un bote salvavidas yo no y estamos haciendo estos directos todos los sábados para ir contando un poco el colapso por fascículos coleccionables donde podéis ir viendo todas las cosas que van pasando en el mundo que parece que no tienen conexión pero que cuando las contamos aquí pues empiezan a tener más sentido vamos a seguir con las noticias o vamos a empezar prácticamente porque llevamos casi 40 minutos y no hemos empezado todavía con las noticias de la semana no sé si alguien me ha preguntado algo más al principio cuando estábamos esperando a que empezase el directo he hecho un vistazo rápido creo que ya os he respondido a todos el motor generador que ha preguntado a Mexu y creo que nadie más lo ha preguntado nada más luego Emma que ha estado preguntando sobre mis artículos sobre el futuro de la informática y creo que no creo que ha respondido todo el mundo vale pues seguimos o empezamos con las noticias de la semana publiqué ayer una noticia sobre que Estrella de Galicia araña un millón de ayudas para armar una planta de biomasa o sea sabéis que ahora en Europa están dando ¿qué ha pasado aquí? ah vale sabéis que en Europa están dando ayudas a todo el mundo que que se les ocurra montar historias que tengan que ver con algo sostenible con producción del CO2 y cosas así y aquí el más tonto hace relojes y cada uno sobre todo los ricos de España las empresas del IBEX a ver un momentito que cierre esto pues sabéis que todos los ricos del IBEX casualmente todas sus empresas da igual que sean empresas de turismo que yo digo ¿cómo puede ser algo ecosostenible una empresa de turismo o como una cadena de hoteles o agencias de viaje y cosas así pues sí sí han presentado ayudas de todo tipo o cómo puede ser sostenible en la fábrica de cervezas en fin todos los ricos de España han hecho a través de sus empresas propuestas para poner panares solares por aquí sabes todos los problemas que está habiendo para llenar todo de molinos de viento y cosas así todo a lo bestia solo para cobrar las ayudas europeas que por cierto ayudas europeas que son un caramelo envenenado son ayudas que nos dan para que los ricos de aquí sigan haciendo sus historias y mantener a flota un montón de empresas del IBEX pero que como contrapartida nos obliga a España a bajarnos los pantalones literalmente y hacer un montón de cosas en contra entre comillas de nuestra voluntad porque si lo hacemos es porque queremos porque los políticos han querido pedir estas ayudas para salvar al IBEX políticos que obviamente deben muchísimos favores al IBEX cosas como por ejemplo lo que van a hacer que van a poner peajes en todas las autovías de España otra vez o sea ahora que después de estar 40 años esperando a que muchas autovías dejen de ser de pago y que se la gestione el Estado y después de que el Partido Popular y el PSOE hayan estado dando plazos y plazos y plazos para que las autovías dejasen para que se fuesen siguiendo de pago y beneficiando a más empresas del IBEX a constructoras y cosas así que son las que gestionan los peajes pues ahora que ya no han empezado a caducar los peajes de repente desde Europa nos dicen que hay que volver a poner peajes y casualmente les daremos la gestión de estos peajes otra vez a las mismas empresas que han estado toda la vida gestionando los peajes de España y volveremos a tener todas las autovías privatizadas o la gestión privatizada la propiedad pues da igual de quien sea pero la gestión será privada y además pues que tenemos que seguir pagando por usarlas incluso más de las que se pagaban hasta ahora una cosa que no entiendo porque el Estado tiene un presupuesto más que suficiente para mantener todas las carreteras y autovías comparado con lo que se gasta por ejemplo en otras partidas es ridículo ínfimo pero desde Europa nos han dicho que tenemos que cobrar por las autovías no sé con qué intereses y volvemos a tener y eso es una de las contrapartidas que tenemos que tener a la hora de aceptar todo este dinero de Europa que por supuesto no lo viene para los ciudadanos se lo van a quedar pues un montón de empresas que van a hacer un montón de infraestructuras que no van a servir para nada muchísimas infraestructuras relacionadas con el hidrógeno muchísimos parques solares y eólicos que se acaban abandonando triturando un montón de bosques para hacer ya sabéis qué y pues por esto incluso agencias de viaje y de hoteles que van a hacer inversiones eco que la vamos a pagar entre todos en fin un puto disparate entre esos disparates pues bueno pues ahí está la noticia que he puesto en Estrella Galicia dice que va a montar una planta de biomasa no sé qué y le van a dar pues un dinerito público 7 millones de euros para que esta gente haga su planta de biomasa por bien está a esa paña otra noticia de esta semana y de ayer es de Volvo dice que un coche eléctrico necesita 200.000 kilómetros para compensar emisiones esto es una noticia de ayer donde me parece muy interesante porque además es una noticia que se ha hecho bastante pública y bastante dice el gobierno actual va a bajar las pensiones sí sí aquí el tema es que obviamente habrán cosas que habrá que tocar y no creo que toquen lo que les interesa a Europa yo creo que siempre está en peligro la sanidad la educación y las pensiones siempre están en peligro siempre 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 porque son cosas que van a los ciudadanos directamente prácticamente y el y es un caramelo siempre muy interesante que les gustaría que pasase por manos privadas si siempre estamos con esas en España y en Occidente siempre 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 bueno pues estaba hablando del coche eléctrico este de Volvo que las noticias de Volvo Volvo ha sacado esta noticia yo creo que son optimistas o sea creo que dicen el coche eléctrico o sea pero según esa constructora de fabricante de coches hacen falta 200.000 kilómetros para que la diferencia de emisiones de CO2 sea favorable al coche eléctrico es decir tú te compras dos coches iguales dos Volvos de estos C40 iguales uno eléctrico y uno no eléctrico ya han calculado esta gente de Volvo que la energía extra que hace falta para fabricar toda la tecnología para gestionar las baterías y para las baterías en sí mismas equivalen a 200.000 kilómetros puede parecer que bueno entonces pasados 200.000 kilómetros ya empieza a ser más ecológico un coche eléctrico que uno normal pues primero yo creo que los 200.000 kilómetros es una es una cantidad muy optimista es decir seguramente no tengan en cuenta qué pasa luego con esas baterías que hay que tirar cada 8 o 9 años y poner otras nuevas o sea yo creo que después de 200.000 kilómetros probablemente tengas que plantear ya cambiar las baterías y seguramente volvas a resetear el tema de los kilómetros o sea aquí no entra en detalles sobre si eso vamos estoy seguro es que estoy seguro que pasan 200.000 kilómetros y ya las baterías están para cambiar y tendrías que volver a meterle otros 200.000 kilómetros para que te rentase el coche pero eso ahí no lo tienen en cuenta y aún así ya es una cantidad interesante porque muchísima gente muchísima gente cambia el coche a los 200.000 kilómetros es decir que estamos hablando de que te dicen que a partir de los 200.000 kilómetros tu coche dejará de ser emisor de CO2 comparado con un coche o que tenga falta 300.000 kilómetros para equiparar las emisiones de CO2 a un coche normal pero es que encima muchísima gente sobre todo la gente que se puede permitir comprar coches eléctricos a los 200.000 kilómetros lo están vendiendo para comprarse otra cosa es decir yo no mi coche tiene más de medio millón de kilómetros pero lo normal es que con 200.000 kilómetros ya la gente se empieza a plantear cambiar de coche con lo cual si esta noticia es tal cual básicamente lo que están diciendo es que un coche eléctrico nunca siempre va a emitir más CO2 que un coche normal a lo largo de su vida útil porque a partir de 100.000 kilómetros mucha gente se lo plantea y además lo que he comentado que también lo está diciendo el cuerpo en el grupo las baterías en principio se acaban estropeando y a partir de 100 kilómetros hay que cambiarlas y si eso es así las emisiones de CO2 para fabricar esas baterías siempre van a ser superosas es un tema muy muy interesante no es que siempre estamos diciendo muchísima gente que nos llaman a Gorero pero un coche eléctrico y esto ya digo son datos oficiales del Volvo pero seguro que hay muchísimos más estudios que lo dicen estudios científicos por favor no opiniones probablemente un coche eléctrico ni siquiera una de sus bondades que son las de que no emiten CO2 sea verdad sea verdad probablemente el mero hecho de tener coches eléctricos aumente el problema de las emisiones no lo digo yo lo dice Volvo aunque vamos tiene muchísima pinta en fin la noticia es impactante interesante y te hace y es un argumento probablemente cuando lo decimos los agoreros la gente que pensamos que el coche eléctrico no es la salvación y que debemos dejar de tener coches nos vienen con estos argumentos siempre que es un coche que acelera mucho que es muy guay que es muy potente que no emite CO2 que no contamina las ciudades que no sé qué no sé cuándo y hasta la propia Volvo pues está reconociendo que no es tan bonito como 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 nos están planteando bueno más noticias de la semana chicos fotos de racionamiento de diésel en Estados Unidos siempre intento ser prudente porque estas fotos son es un artículo de una página que se llama overdriveonline.com pero vamos que tiene pinta de que es verdad la noticia y pues eso que te están diciendo que solo puedes suministrar de cierta cantidad de diésel en Estados Unidos o sea racionamientos de gasolina en Estados Unidos no es broma esto no es broma esto por además teniendo en cuenta que en Estados Unidos no son de diésel es decir que el diésel se utiliza sobre todo para el transporte la mayoría de coches de Estados Unidos no son diésel son gasolina entonces estamos hablando de racionamiento de diésel para para lo que es el transporte rodado por carretera los camiones lo cual es cosa seria cosa seria porque esto afecta al transporte interno de Estados Unidos que es algo que también pues llegado el momento como pase algo parecido a lo que ha pasado al Brexit en Estados Unidos las cosas van a ser muy complicadas porque Estados Unidos es una de las mayores economías del mundo interesante interesante estamos ¿cuántos estamos? a ver voy a cerrar esto estamos 27 personas online buenos días a todos los que vais incorporando esto es Collapsotv soy Feliz Moreno y estamos analizando las noticias collapsistas de la semana 28 online bienvenidos a todos por cierto lo de siempre si tenéis Prime y queréis suscribiros al canal es gratis solo tenéis que darle al botón de suscribirse y tenéis una suscripción gratis y apoyáis a que siga haciendo estos directos si no sois de Prime y os queréis suscribir pues también son bienvenidas porque estéis apoyando económicamente a que siga haciendo estas cosas que por ahora me pagan un café pero pues un café o una Coca-Cola o un zumo de en blocotón y se agradece se agradece el apoyo más noticias de la semana EU y Canadá urgen a sus ciudadanos a salir de Haití voy a demostrar cuando el tema de Haití porque Estados Unidos y Canadá están diciendo a sus ciudadanos que se piren que se piren que se larguen del país porque las embajadas piensan que el país está totalmente fuera de control y que no van a poder y esto es serio porque imagínate la cantidad de personas que pueden estar viviendo allí normalmente serán gente de clase media alta es decir objetivos de las revueltas y de de los saqueadores y pues así está el país ahora mismo así está el país ahora mismo bastante bastante extraño luego he puesto una noticia de de una página de ciencia donde explica que sí que cada intento global es real utiliza es un artículo científico que utiliza a ver exactamente cómo lo hacían dice unos científicos han recopilado datos de temperaturas antiguas obtenidas en un análisis de huellas térmicas dejadas en diversas estructuras naturales antiguas logrando reconstruir la evolución de las temperaturas globales desde el final de la última era gracial hace 24.000 años hasta ahora dice el trabajo lo han llevado a cabo un equipo que incluye la gente de la universidad de Arizona en Estados Unidos dice los resultados del estudio sugieren una tendencia general al calentamiento durante los últimos 10.000 años lo que dicen zanja el tema sobre si este periodo fue más cálido o más frío y es interesante porque realmente de hace 16.000 años ahora pues ha habido un aumento de temperatura serio y esto mucha gente dice el calentamiento global es mentira porque siempre porque en los últimos 20.000 años ha habido una subida de temperaturas natural entre comillas no pero lo que pasa es que este estudio dice vale es verdad ha habido una subida de temperaturas en los últimos años en los últimos 16.000 años pero es que encima en los últimos 100 años había una subida adicional después de estar muchísimos puede estar casi 10.000 años en una temperatura bastante estable ha pegado otro subidor es decir no solamente se demuestra que que desde la glaseación obviamente subo una desglaseación sino que también demuestran que además con esa misma técnica el calentamiento global es real y y está subiendo muchísimo la temperatura en los últimos 100 años en fin una noticia más de estudios que demuestran que el cambio climático es real para todos aquellos que dicen que es una mentira etcétera etcétera pero bueno dice José Milú una pregunta ¿qué sabes del óxido de magnesio? la última noticia que tengo es que Angela Merkel que no hay que olvidar es física está saliendo de la política avisa a los jefes de estado eso lo había reservado hasta el final de mes pues es una cosa que hemos tocado en otros directos y que también Antonio Turiel lo ha contado también en en Twitter y en alguna entrevista que le han hecho no sé exactamente cómo está o sea sí que había escasez que sí podría afectar a la fabricación de acero y aluminio y las fundiciones en general pero no sé no sé cómo está el asunto no sé cómo está el asunto sí que está viendo que la materia prima está pegando bandazos en bolsa estamos en un momento extraño también de geopolítico en Europa no lo sé no sé exactamente tenemos también las fábricas en España de aluminio y acero paralizadas algunas de ellas por el coste del gas y la energía claro esto es una cosa que también digo yo siempre que es muy conveniente es igual que lo de los coches con el tema de la escasez de chip la fabricación de coches ha paralizado un montón de cadenas incluso están empezando ya a cerrar luego hablaré de eso pero bueno digo ya en Valencia están pensando cerrar ya definitivamente los turnos de noche de la fabricación de coches de Ford en la factoría de Musafes si realmente solamente fuese el programa de los chips no cerraría porque porque se recuperará el tema de los chips esto que esto del tema de magnesio o sea te están diciendo que están dejando de fabricar acero y aluminio porque por el precio de la luz pero a lo mejor hay otra hay más motivos esto es pura especulación esto es especulación Félix Moreno que se me ha acabado de ocurrir ahora cuando me lo has preguntado José pero a lo mejor las fábricas de acero y de aluminio de España están parando por varios motivos es decir como que es muy conveniente el precio de la luz para decir estamos cerrando por esto y no porque algo obviamente mucho más grave que es que les falte la materia prima ahí lo dejo chicos esto es una pura especulación pura fantasía especulativa pero porque no si realmente se me han apagado los auriculares así que sin auriculares en fin pura especulación pero si realmente las cosas están como están con el tema de concretamente el magnesio en este en este sector pues más que probable que que no sea solamente una falta de energía seguimos con la noticia de la semana con un meme que que ha compartido José que ha retuiteado no sé si eso es José el mismo José que ha retuiteado el meme este dice cuando sale con energía nuclear tendremos independencia energética y dice en tu país tienes minas de uranio ¿verdad? y pone carusilla ahí el personaje del meme dice porque tu país tiene minas de uranio ¿verdad? claro independencia energética sin minas de uranio la mina de uranio sabéis además que donde están son países sobre todo si son países en África son países que los tienen bastante subyugados para poder controlar Francia por ejemplo tiene muy controlado de donde viene su uranio en fin la energía nuclear porque concretamente hoy también vamos a hablar de energía nuclear ciertamente supongo que esta es la primera noticia de muchas que vamos a tratar hoy sobre energía nuclear ¿no? de repente estamos en la semana nuclear popcorn la semana en la que los estados están diciendo públicamente en toda Europa que vuelve la energía nuclear verde tal y como predije en 2019 con mi relato nuclear popcorn ahora tocaremos más el tema de nuclear popcorn pero vamos a traer la primera noticia de la semana dice McDonald's se queda sin pollo en España en plena crisis de suministros esto pasó ya en la crisis de los pollos y el Brexit pollo o el pollocalipsis podemos llamar el pollocalipsis el pollocalipsis empezó la primera vez que tuve noticia de un pollocalipsis fue en Reino Unido hace unas semanas hace un mes o dos que les empezaba a faltar el tema del pollo empezaron a echar la culpa que faltaban carniceros y cosas así y que iban a los camioneros y no sé cuánto y dices bueno vale que si van a traer a gente que van a traer a gente de 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 las cárceles y todo para ponerlos a trabajar cortando carne y matando pollos para poder recuperar la producción pero a lo mejor todo eso de que faltaban carniceros y que faltaba camioneros no era todo toda la historia porque si no en McDonald's en España no tendrían problemas con los pollos porque hubo un problema de pollos en Reino Unido y hay un problema de pollos en España si eso no tiene nada que ver pues a lo mejor sí que tiene que ver y a lo mejor los motivos reales no eran falta de carniceros ni problema con los camioneros iremos viendo iremos viendo porque McDonald's tiene poco pollo se supone que sí que puedes todavía pedir una hamburguesa con pollo cuando leí la noticia me fui estaba justo yo en un centro comercial y me fui al McDonald's a ver si tenían pollo o no y es verdad que estaba la habían quitado completamente de los paneles de publicidad o sea no podías no salían hamburguesas de pollo en los anuncios pero sí que la podías pedir que un poco más o menos lo que dice la noticia que hay escasez de pollo pero que tampoco se les ha acabado del todo el título es un poco sensacionalista pero bueno a lo mejor hay más problemas que solamente falta de carniceros y de camioneros no solamente en Reino Unido sino en todo el mundo iremos viendo chicos iremos viendo dice James Loblock eminente ambientalista autor de la teoría de Gaia ya en sus libros de hace unos 20 años avisaba de que la única alternativa viable sería la energía nuclear pues fíjate mira el relato nuclear por cost yo por eso hay gente que me ha criticado porque hay un montón que digo voy a leer la parte lo voy a leer creo que lo leo casi todas las semanas pero es que esta semana es especialmente interesante leer o releer mi artículo un trocito de Nicar Popcorn porque me han criticado por decir que los ecologistas pedirían también la energía nuclear pero esperar a los próximos meses dentro de poco hasta la Greta lo pedirá digo digo las centrales digo todo empezó de repente por sorpresa de un día para otro en los últimos años debido a la falta de petróleo eso es que viven 2019 debido a la falta de petróleo carbón y gas y la dificultad de mantener un flujo constante los países del primer mundo habían optado de nuevo por la energía nuclear las centrales antiguas fueron revisadas y actualizadas o eso dijeron y les dieron más años de vida de la planeada se construyeron más centrales que nunca por todos los territorios que dispusieron de agua cerca en un alocado intento de mantener la producción de energía estable y mantener los niveles de consumo altos la opinión pública a través de un discurso unánime de todos los medios partidos políticos de izquierda y derecha conservadores ecologistas progresistas todos a una defendieron el derecho al crecimiento y se enfrascaron en la ardua tarea de construir en un tiempo récord más centrales por todo el planeta no había un mañana era ahora o nunca los aguarreros que hablaban del fin del capitalismo se equivocaban y eran arrinconados incluso encarcelados en algunos países nadie podía estar en contra de la nueva revolución verde nuclear el progreso se había pasado de nuevo vale este artículo que lo leí escribiendo en 2019 hay mucha gente que me ha criticado porque me dicen que por qué pongo a los ecologistas y a los progresistas que por qué me meto a esa gente por qué me meto con ellos que ellos son ángeles de luz y yo no debería nombrarlos bueno pues tiempo al tiempo veréis como en los próximos meses partidos de se autodenominan de izquierdas como el PSOE pues nos desferran de la energía nuclear y muchos países socialdemócratas muchos gobiernos socialdemócratas nos venderán la energía nuclear y dentro del mundo del ecologismo veremos a ver lo que opinan los ecologistas alemanes en las centrales nucleares o en fin iremos viendo cosas raras el tema es que en 2019 cuando escribí esto y preveí todo lo que iba a pasar hasta me refería al tema como la energía verde nuclear que es justo el mismo el mismo nombre que han elegido para vendernos ahora la energía nuclear la energía verde verde nuclear o sea que queda acertado hasta en el término hipócrita que van a utilizar para vendérnoslo y por otro lado el tema de la energía nuclear es una cosa que dice muchísima gente es que estamos en el pico del uranio y que realmente no va a haber suficiente material nuclear para poder mantener o construir tantas centrales nucleares y por otra de las cosas también que no necesitan mucho las centrales nucleares que son súper ecológicas y que no requieren y que su tasa de retorno energético es muy buena y yo creo que no yo creo que las centrales nucleares por lo que he leído estaban hiper subvencionadas para construirse y que mirando para otro lado todo el cemento movimientos de tierra cambio de cauces de ríos y construcción en general y mantenimiento y luego desmantelamiento que no se tienen en cuenta a la hora de calcular si realmente son eficientes o con una tasa de retorno energético decente yo creo que ni siquiera eso yo creo que ni siquiera eso dice el capitalismo ya ha evolucionado y ahora tenemos lo que se llama el tecnofederalismo pues ahora cuando acabe el directivo ese artículo ese vídeo que lo estaba viendo yo también esta mañana lo iba a poner luego en el canal de telegram para que lo viera todo el mundo es un vídeo gracioso el baroflag ese la verdad es que como ha visto ha visto al lobo pues se dice cosas curiosas ya lo luego lo compartiré el vídeo en el grupo dice ya pero la clave es que forma de energía usas para sacar uranio obviamente o energía fósil insisto yo hay mucha gente que me está criticando diciendo que feliz no tengo ni idea porque no va a ser posible hacer esto y a mi no me digáis que no tengo ni idea chicos yo predije que iba a pasar predije que iban a ponerse a construir centrales nucleares predije que nos iban a vender lo de lo de que no había un mañana y que había que hacerlo y tal pero no es mi problema como lo van a hacer para nada es mi problema ni siquiera es algo que yo desee yo solo predigo lo que va a pasar ya que no le guste que no mire pero la realidad es que yo predije que los países se van a volver tolocos con el tema de la energía nuclear otra vez y que nos iban a intentar vender y que van a volver a intentar construir que las puedan construir o no que palmen el dinero que vayan a palmar público de todos que luego sea rentable que realmente se lleguen a funcionar que se lleguen a acabar que haya material todo eso chicos no es mi problema es el problema de todos porque lo vamos a pagar entre todos pero no es mi problema y no es mi predicción mi predicción era que iba a volver y que la energía nuclear no la iban a intentar vender de nuevo y eso es lo que está pasando y a quien no le guste pues que no mire pero es que eso es lo que está pasando chicos eso es lo que está pasando cuadra si te van a salir anuncios en fin me dije la semana pasada que lo voy a mirar a ver si había alguna opción pero a mí solamente me ha salido uno hola camposina buenos días bienvenida un sábado más en fin continuamos son ya las 12 somos 29 en el directo bienvenidos a todos los que vais levantando la semana que viene creo que voy a intentar hacer directo a las 5 o las 6 de la tarde para que así estemos la gente de Sudamérica y la gente de Europa todos despiertos para que no lo pase como a camposina que se acaba de levantar que broma no sé de dónde vienes a lo mejor llevas todo el día de levantada pero bienvenida y eso a ver si podemos hacer la semana que viene el directo a las 5 o las 6 de la tarde y el sábado y y y nada seguimos con el directo dice Raka dice Gustavo Adolfo Becker ya lo predijo con lo de que volverán las oscuras golondrinas sí siempre esto es como los pantalones de campana chicos siempre vuelve si no tiene más no tiene más además es que el mundo de la energía son abajontadas o sea aunque hay un señor en Albacete que ya dice que haya inventado una máquina de energía eterna o que tenga capacidad de generar energía de la nada o lo que sea que haga esa máquina la realidad es que son abajontadas ya lo cuento en mis libros en relatos con las listas 1, 2 y 3 explico el futuro cómo va a ser el futuro va a ser con saltos de agua y utilizar esa energía y vamos a quemar los bosques y vamos a agotar lo último vamos a hacer hasta que sea ya no rentable sacar el último litro de petróleo o de gas y poco más y poco más porque por ahora parece que lo que es la solar y la eólica dependen terriblemente de de la de la fósil y sin fósil nada y vamos a quemar también hasta el último gramo de carbón que podamos quemar y que podamos extraer y poco más y eso va a ser nuestro final de siglo chicos y de todas formas dar igual porque final de siglo va a ser tan oscuro con tan poca energía que realmente es que nos va a dar igual todo esto que os estoy diciendo pero lo que se queme será así y la energía que tengamos será así aunque será probablemente la menor de nuestras preocupaciones por desgracia y por mucho que nos digan agoreros y que estamos somos 32 32 a las 12 del mediodía bienvenidos a todos los nuevos pero vamos que por mucho que nos venda la moto de que las cosas se van a recuperar o que nos digan que somos unos agoreros etc a mí que me pongan delante datos de donde vamos a sacar la energía y no cosas de prototipos ni inventos ni chorradas sino algo que esté funcionando ya y que sea rentable porque todo lo que funciona energéticamente hablando no se lo guardan los gobiernos para ellos y lo esconden de la porque serían gilipollas si hacen eso estarían perjudicando a su propia economía y a sus propios ricos los ricos son los que parten en el bacana los ricos todo lo contrario cuando más energía puedas tener y más puedas consumir y más puedas destruir la vida mejor no se van a guardar una patente para su búnker en Nueva Zelanda ¿para qué cojones quiere un rico o un científico que ha inventado una forma de tener energía guardárselo en su tumba y vivir dentro de un búnker y esperar a que no matemos todos ¿qué sentido tiene eso? no tiene sentido no existen las conspiraciones energéticas lo que funciona funciona y lo que no no y poco más chicos poco más somos 31 en el directo y seguimos nuestro récord por cierto fue 42 personas la semana pasada pero está muy bien estar en una media de 20-40 todos los sábados y sois todos muy bienvenidos seguimos con las noticias de la semana que por cierto le he dado al botón que no era y la tengo que tirar para abajo y vamos por la de el matón en el pollo Amancio Ortega entra en las renovables con la compra a Resol de un parque eórico bien chicos los mega ricos españoles están todos comprando como locos terrenos y están intentando montar parqueos ricos donde yo vivo en la provincia de Alicante ha aparecido la familia de gente del entorno del Mercadona también ha aparecido gente del entorno del presidente del Real Madrid una empresa que se llama Cobra vaya nombre de flipao de película de gaster de Cobra vaya nombre más de película de 007 o de G. Joe no se llaman los malos de G. Joe Cobra la ciencia Cobra bueno pues esa es una empresa española que es una filial de una filial de una constructora creo que así es de todos los mega ricos de España bueno pues ya tenemos también a Mancio Ortega en el grupo de mega ricos españoles que están invirtiendo en renovables para cazar las ayudas europeas y luego si la cosa no funciona dice Estalones cobra la fuente de la ley pues también a Mancio Ortega ha entrado en el mundo de la especulación renovable y de a ver si les caen ayuditas de Europa ahí estamos poquito a poco todos los del Ibex dándolo todo por por las renovables que bonito chicos si es que me emociono me emociono de ver ahí a los ricos tan preocupados por el medio ambiente que bonicos que bonicos chicos que bonicos eh dice de antes te corto tela ahora te bonto un ronales pues sí pues sí eh luego una noticia que he puesto por aquí de Valencia en Alicante en un parque que no tiene farolas porque nadie quiere pagar la luz cosas de Alicante eh tampoco he entrado mucho en la noticia porque además se me ve mal pero vamos eh en fin es que sea una tontería nada más ni lo voy a leer la noticia sobre el parque sin luces de Alicante Kuwait el país que el calor puede volver inhabitable oh sorpresa dice que con temperaturas un vídeo que he puesto de BBC que dice que 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 lo mejor en Kuwait con el cambio climático pues se van a torrar vuelta y vuelta y sin energía quien lo diría o sea que me pilla de sorpresa chicos me pilla de sorpresa que la BBC se haya dado cuenta de que a lo mejor Kuwait y los países de Oriente Próximo de Oriente Medio pero no claro nunca lo de Oriente Próximo y Oriente Medio al final eh pero bueno eso es una discusión de la Wikipedia eh eso que Kuwait se van a se van a freír vuelta y vuelta con el cambio climático quien le iba a decir quien le va a decir me pilla súper de sorpresa que pasará cuando se les deje de petróleo y porque bueno están emitiendo un montón en renovables de eso quieren poner muchos panales solares en el desierto y no sé qué y no sé cuánto pero cuando se den cuenta de que hace falta petróleo para mantenerlos instalarlos y limpiarlos y todo bueno pues ya veremos qué es lo que pasa con esta gente supongo que los ricos ya tendrán sus casas en Londres y tal y los pobres pues ahí se quedarán mi tonto el último ahora es el día que el día que colapse Kuwait va a ser un momento muy extraño de la humanidad y muy probable que lo veamos nuestra lo veamos igual que estamos viendo el colapso de Haití probablemente lleguemos a ver el colapso de Oriente Medio y va a ser muy triste porque va a haber como siempre muchísima gente pobre que lo va a pasar mal pero va a ser también un espectáculo de muy década what the fuck recordar el década what the fuck el colapso o década what the fuck Félix Moreno un artículo que escribí donde digo que el colapso iremos viendo bonitos fascículos coleccionables en nuestros móviles mientras colapsamos iremos viendo como todo se va a la mierda como estamos haciendo hoy por ejemplo viendo a los pobres haitianos vivir un colapso terrible y como están en pleno caos pues eso es un poco justo lo que me refería cuando escribí la década what the fuck a mí mismo radiando el colapso de de por ahora países periféricos y próximamente países menos periféricos dice la crisis de Evergrande salpica la CaixaBank conexiones con un banco de Asia que sepáis que si en China el tema de la burbuja inmobiliaria peta que todavía no ha petado llevan meses ya estas cosas son un poco noticias occidente contra noticias yo no sé si petará Evergrande o no que es la mayor constructora de China y probablemente la mayor constructora del mundo no sé si petará o no pero las ganas que tienen algunos de que pete en occidente me dan un poco de clima por otro lado si peta realmente afectará a muchos bancos no solamente chinos incluyendo CaixaBank por lo visto según la noticia que he publicado que he publicado esta semana pero yo que sé yo ya no me creo nada porque cuando veo mucho interés por occidente por que pase algo y por el otro lado van diciendo lo contrario pues no sé no sé qué pasará iremos viendo chicos Evergrande recordad que hemos hablado ya varias veces de Evergrande en estos directos iremos viendo qué pasa somos 32 en directo y seguimos con las noticias de la semana chicos dice ah dice estás hablando de Inditex dice el gerente jefe de los trapos se refiere a Mace Ortega que toda su cadena de valor diseño fabricación logística y tiendas es 100% sostenible pues que me digan cómo tintan las telas sin gas natural cómo las transportan sin gasoil y cómo las venden sin energía y tiendas y todo consumismo del mundo en fin cada vez que veo a este tipo de empresas así que son sostenibles es como cuando veo a un señor que se va al monte en una casa con un 4x4 y dice que vive de forma sostenible y luego va a comprar en el supermercado es más o menos la misma idea solo que a diferentes escalas en fin seguimos con la noticia de la semana bueno esta semana no es una noticia pero sí que hay un streamer que se llama Reimsone que no sé si estará hoy por aquí entre los 32 que nos sigue y que estuvo la semana pasada y nos dijo que nos iba a narrar unos cuantos relatos colapsistas nos invitó a verlos yo estuve no sé si estará hoy por aquí se llama Reimsone y bueno pues he subido los vídeos de su directo los trocitos donde estaban los relatos de colapsistas subidos están muy graciosos muy chulos de ver muy con su estilo es un artista que interpreta un papel en sus directos contando relatos de terror y ciencia ficción y bueno pues esta semana ha hecho unos directos con dos o tres de mis relatos un abrazo por aquí si estás viendo este directo Reimsone no sé si estarás y nada he subido los vídeos a Youtube a mi canal de relatos colapsistas y ahí está para que los disfrutéis igual que los disfrute yo más noticias de la semana esto es una cosa para gamers sé que muchos de los que me seguís no sois nada gamers ni vivís el mundo millennial o boomer o como se llame ahora pero también hay muchos que sois frikis informáticos como yo y que os gustan los videojuegos y tal y sabéis que es Steam y tal y que es la Steam Deck que era una consola que iba a salir estas navidades que era una consola portátil que era un ordenador y tal y nada que han enviado un correo esta semana diciendo a todos los compradores o potenciales compradores que no va a haber esta consola estas navidades que será como mínimo para febrero o marzo que debido a la escasez de suministros y de chips y de todo pues voy a leer el parágrafo dice sentimos comunicarte que el lanzamiento de Steam Deck se retrasará dos meses hicimos todo lo posible por sortear los problemas generalizados en la cadena de suministros pero a causa de la escasez de materiales nuestras fábricas no están recibiendo los componentes a tiempo para cumplir las fechas de lanzamiento previstas inicialmente otra empresa otra empresa que tiene que atrasar o subir precios y tal de esos productos para por culpa de la escasez de suministros y de y de todo podría ser que llegase un momento en que esto pasara que nunca se llegase a solucionar dice Werewolf que es de los míos dice se ha retrasado Steam Deck Sony anunció que reducen la producción de Playstation 5 y Nintendo ha dicho lo mismo con su Switch así están las cosas chicos en el mundo de los videojuegos estará el Rubius y el AuronPlay fastidiados no creo pero vamos que esa es la realidad en el mundo tecnológico y que y podría llegar un momento como le digo en mis libros que estos retrasos se hagan eternos y muchas cosas no salgan nunca no creo que sea lo que va a pasar con la Steam Deck pero podría pasar o sea tarde o temprano llegará un momento en que la escasez hará que se acabe que se acabe que se fabrique el último ordenador o que se empiecen a reducir mucho las capacidades y que se fabriquen menos o sea es un poco lo que está pasando ahora pero pero veremos por cierto esto es que se fabriquen menos el otro vi un artículo que decía que se están fabricando más chips que nunca pero y sin embargo esa fabricación de más chips que nunca no se está trasladando a la cadena de de productos manufacturados yo no sé si se está fabricando más chips que nunca tengo que tengo que esperarme a los estudios de las de las sí que he leído algo y está viendo que sí que en efecto se está fabricando bastante más chips que bueno bastante no unos pocos más chips de lo que se fabricaba el año pasado pero no se están no se está esto no está repercutiendo en la crisis de los chips y todo tipo de tecnologías decía el fabricante el dueño de TSMC que debe haber países que están acaparando chips en vez de utilizarlos para fabricar porque hay países que están acaparando chips y que está pasando en el mundo es un misterio que hasta el gobierno de Estados Unidos quiere quiere desentrañar y está pidiendo a los fabricantes de chips que dependen de sus patentes que les digan quién está comprando los chips y para qué porque porque sigue habiendo carencia de chips aquí están pasando cosas extrañas si realmente se han fabricado más chips que nunca porque se están acaparando y quién puede ser motivos interesantes y conclusiones extrañas o simplemente que es una cosa habitual del capitalismo cuando hay una escasez que después pues empiezan a acaparar por si acaso y hasta que las cosas se normalizan no lo sé lo que sí que sé es que aparte de consolas y tal la demanda del resto de aparatos electrónicos está cayendo ya no se vayan tantas teles como antes ni tantos móviles como antes ni tantas pulseritas digitales como antes ni tantos un montón de cosas como antes excepto productos tecnológicos concretos como son la Playstation 5 o esta consola la Steam Deck y tal y iremos viendo iremos viendo ir analizando sabéis que llevo dos o tres años analizando la tecnología la fabricación de chips y los aparatos que los incluyen y bueno yo siempre opino con los datos por delante dice WorldWolf puede ser porque lo que se produce ahora llega en cuatro o seis meses ya te digo el dueño de TSMC ha dicho que ellos están cumpliendo con los plazos y con las entregas y que insinuaba que alguien está acaparando y ya te digo no sé si tiene que ver con lo de los cuatro o seis meses porque el gobierno de Estados Unidos está preguntando también a TSMC que dónde van los chips que se lo digan que es información secreta del país no solamente de la empresa sino del país de Taiwán a quién vende y por qué porque son datos que son muy sensibles a la geopolítica y Estados Unidos está preguntando a quién está llevándose los chips y para qué porque yo una de mis posibles teorías es que muchos chips están acumulando primero por intermediarios para seguir especulando con el precio pero también creo que incluso se podrían estar acumulando para temas bélicos para asegurarse de tener una buena cantidad de chips a la hora de luego poder diseñar sistemas de defensa esto es una hipótesis mía dentro de unos meses seguramente saldrá una noticia que digan que lo afirme pero por ahora es una hipótesis pero vamos que lo iremos viendo iremos viendo ver qué pasa con esto porque digo si solamente es el momento que más se está vendiendo no puede ser que digan que la cadena son estos o sea que el tema de los chips se solucionará en 2023 yo entiendo que haga falta un tiempo para ensamblar estos chips en aparatos pero no me creo que haga falta un año y medio sin embargo están diciendo que el tema de los chips se solucionará en 2023 bueno también decían que se va a solucionar en 2022 y que se va a solucionar después del verano de 2021 pero iremos viendo iremos viendo también me gustaría ver el tema de estos datos sobre fabricación chips me gustaría verlos más detalladamente para ver dónde se han ido o qué sectores son los que están comprando todos estos chips pero bueno ahí queda la noticia digo esto es una noticia sobre pirateo otra sobre piratas dice en Estados Unidos han desvalijado un camión que transportaba tarjetas gráficas o sea para haceros una idea ya de cómo está el asunto alguien se enteró de que un camión iba cargadito de tarjetas gráficas en Estados Unidos y lo han asaltado como cuando hacía como como en España en Sierra Morena los bandoleros en Estados Unidos se han saqueado un camión lleno de dicen la ruta mientras se hacía la ruta comercial entre San Francisco y el centro de la empresa de distribución o sea se ve que descargó las tarjetas gráficas en algún sitio de algún puerto de Estados Unidos probablemente en San Francisco y de camino al centro de distribución alguien se enteró de que ese camión estaba lleno de tarjetas gráficas y lo atracaron lo saquearon es serio primero porque es seguro que tienen un mercado que lo van a sacar seguro un camión lleno de tarjetas gráficas pues a lo mejor había unos yo que sé 10-20 millones de euros en tarjetas gráficas en ese camión que también por cierto dentro de poco esperaros a camiones de tarjetas gráficas escoltados por militares porque también es verdad que como están las cosas y con un camión lleno con un valor de entre 5-10 millones de euros o yo que sé cuánto puede valer a 1725 euros por cada tarjeta gráfica cuántas caben en un camión 1725 tarjetas gráficas 1725 euros por cada cajita con una gráfica cuántas caben en un camión bueno pues me veo ya en el futuro escolta policial con con torretas láser y con gente con metralletas defendiendo camiones con tecnología para que lleguen a su destino porque obviamente además es una cosa que deberían hacer lo digo así de sencillo o sea si llevas un cargamento tan eso es como tendrías que ir con un camión blindado y con cierta logística porque si es tan valioso lo que ya las tarjetas gráficas pues en fin los piratas existen aunque no me digan aunque me digan que que eso es mentira que no existen los piratas los piratas están a la vuelta de la esquina chicos a la vuelta de la esquina esperando saquear y tal cuando el gobierno ha pillado un poco el control en fin cosas que pasan en el mundo esto pasa en Estados Unidos el país de las libertades y con sus piratillas atracando es que estos que están Sierra Morena están Curro Jiménez chicos están las películas western asaltando diligencias es que es un western tío que vaya un camión lleno de tarjeta gráfica así que lo asalten y tal es casi como lo que pasa en España con los camiones con cosas de la familia Puyol que también desaparecen de la circulación en fin que cosas más curiosas chicos son las dos y media somos 26 personas online y seguimos con las noticias de la semana colapsistas dice alerta roja en la central nuclear de la laguna verde por un apagón nuclear poco chicos porque además lo gracioso es lo que ha pasado dice alerta roja en la central nuclear laguna verde por un apagón dice un reactor de la planta atómica se quedó sin electricidad externa al fin de semana pasado en una falta que implicó la declaración de alerta roja dice el mayor grado de inseguridad reportable eso fue en México para los compañeros mexicanos no sé si está si está compañero mexicano todavía online pero esto pasó en México dice la central nuclear de la laguna verde la única que opera en México volvió a sufrir desperfectos serios el 30 de octubre que llevaron a su paralización temporal según documentos obtenidos por el país esta vez dos de uno de los reactores de la estación sufrió una pérdida de electricidad externa pero dice por la inoperabilidad de uno de los transformadores eléctricos principales de la generación esto es super nuclear popcorn pero es que fijaros lo que pasó dice vale se cortó la electricidad pero es que encima el sistema de respaldo no lo voy a leer todo es que es super loco es super nuclear popcorn es que es tal cual por eso digo que yo creo que puedo ya decir solo le faltó que explotase solo le faltó que dice la noticia dice el reporte de condición tal dice las 19.53 del sábado 30 de octubre se produjo el disparo del transformador que desencadenó el loop y por lo cual entraron en operación las tres generadores de diésel de emergencia que posee la buena verde vale dice los operarios tuvieron que utilizar lámparas de mano y de sus celulares para trabajar se generó muchísima contaminación radiactiva relato un trabajador que por seguridad solicitó el anonimato asimismo dice que quedaron fuera de funcionamiento los instrumentos de control de aire 100 inglés que proveen de aire a presión para operar equipos relacionados con la seguridad en el edificio del reactor y todos los sistemas de emergencia vitales para la seguridad de la planta se quedaron sin energía es que es super nuclear popcorn o sea esto es básicamente en mi relato ya también cumplido solo les ha faltado que se pusiese un poquito peor dice el loop ocasionó la indisponibilidad del programa de búsqueda e impresión de documentos como manuales de procedimientos y diagramas esto es buenísimo dice un contratiempo vital para la recuperación de los sistemas de la unidad por lo cual nos fue imposible ser eficientes durante la contingencia es decir atención al asunto es que esta noticia es buenísima yo creo que sí que le podía poner la noticia de la semana dice como si fuera luz se quedaron sin internet y no pudieron acceder a los manuales y los documentos porque los tenían subidos en la nube o los tenían informatizados y no los tenían impresos en papel en un escritorio los tenían digitalizados y dice ocasionó la indisponibilidad del programa de búsqueda e impresión de documentos es que es buenísimo que quedan sin luz y se les apagan los ordenadores donde tenían los manuales de procedimiento y diagramas un contratiempo vital para la recuperación de los sistemas de la unidad por lo cual nos fue imposible ser eficientes durante la contingencia es muy loco es muy loco se les va la luz y claro se quedan sin internet sin informática y no pueden arreglar no saben lo que tienen que hacer los operarios porque no tienen los manuales es super super pink memory super chip word y super popcorn todo en uno es un pack esta noticia es buenísima respecto a mis relatos porque básicamente es como un pack de varios relatos míos pasando a la vez menos gracias a Dios que no explotó pero podía haber pasado y luego también les falló dependiendo de unos generadores de diesel que también les fallaron posteriormente al paro el personal detectó derrame de agua contaminada proveniente de los sistemas de drenaje de equipo y desechos radioactivos en tres niveles del edificio y cuya medición de radioactividad arroja niveles altos por ello los técnicos de protección radiológica procedieron a reducir la polución dice la segunda vez en menos de un año que la CNLV parece una falla similar pues en diciembre pasado registró un loop por la salida de operación de un transformador auxiliar que regula la corriente del sistema eléctrico hacia adentro y fuera de la central la falla provocó la aceleración de un autotransformador eléctrico una de las fuentes vitales de suministro eléctrico de la planta lo que provocó que la alerta se encendiera en naranja dice durante su funcionamiento normal y el proceso de recarga de uranio la planta utiliza un monitoreo por colores que indica logrados de peligro de derretimiento del núcleo o componentes desconectados utiliza la nomenclatura el verde significa que los sistemas funcionan sin problemas pero el rojo indica una operación con alto grado de inseguridad dice señala que un loop es un contribuyente importante al tesoro total en la acción autómica es decir que ya saben que las centrales nucleares en el tema este que necesitan es claro es que una central nuclear necesita energía continuamente y si la energía se corta porque no la pueden producir ellos o porque la de fuera no llega la central nuclear es un importante riesgo y eso lo dicen ellos mismos además puede representar un impacto negativo sobre la capacidad de una central para alcanzar y mantener condiciones de apagado seguro o sea si se le va la luz y a lo mejor no pueden hacer un apagado seguro lo cual es algo súper absurdo es decir si se te va la luz es cuando tienes que hacer un apagado seguro pues si se va la luz dice el físico no sé cuántos comenta al país que se trata de un incidente serio esos eventos son de alta preocupación cada vez que la planta tose es para preocuparse porque es una planta de más de 40 años preocupa mucho el mantenimiento que recibe por los recortes presupuestarios otra cosa muy nuclear popcorn en un momento en el que si vivimos una época en que la energía empieza a escasear y empiezan a reducirse el PIB y empieza a reducirse el dinero y tal para mantenerlo pues eso también va en contra de la va a favor de la posibilidad de que las cosas se puedan complicar en las zonas nucleares como predigo y relato en nuclear popcorn es súper súper gracioso por no decir trágico y terrible pero todas son cosas que ya dije y mucha gente ha dicho y mis relatos están dice el equipo de transformación de la laguna verde que posee dos reactores generan 800 de megavatios y se representan el 4% de la capacidad eléctrica instalada de México y el 2% de la generación total del país o sea que si se petase esta central nuclear pedirían 14 pero bueno ese encuentro por aquí también encontré algo lo de que se quedaron sin gasolina en los sistemas electrógenos en fin en el artículo te cuento un montón de fallas que ha tenido y tal pero vamos que el nuclear popcorn está siempre ahí a la vuelta de la gina dice el perfecto suma la galería de fallas que el generador ha aparecido desde el septiembre de 2020 como en una bomba del sistema de agua del servicio nuclear que va a estar el líquido de la estación la pérdida de electricidad externa la fuga de diésel la fuga de diésel en un generador de emergencia imaginaos que se pone a arder los generadores diésel por lo que sea estas averías implicaron que la CNLV cayera en tres alertas naranjas en fin esto es en México chicos pero que va a ser en cualquier sitio muy loco muy loco muy loco pero la energía nuclear súper segura súper segura chicos y vamos a seguir invirtiendo la energía nuclear que sí que esta es una central antigua muy vieja y todo lo que tú quieras pero en España también las tenemos viejas que las fuerzas se hagan viejas es literalmente cuestión de tiempo macrón anuncia la construcción de nuevas centrales nucleares en fin ya hemos tratado el tema del nuclear popcorn pero aquí esta semana la semana ha sido la semana del nuclear popcorn porque ha sido la semana de tal he puesto varias veces luego otra noticia interesante dice Japan dice que no quiere esto es súper interesante esto lo cuento en mis predicciones para 2030 2040 ya lo predecía no sé si lo he escrito en algún sitio más lo he comentado muchas veces cuando hablo del futuro de Asia mis predicciones para 2030 2040 digo que lo normal sería que China Corea del Sur y Taiwán se uniesen para defenderse cuando Estados Unidos no esté para defenderse de China y de los intereses de China eso sería lo normal lo que todo el mundo obvia y eso es ello mismo se lo plantean pero ya ya predecía en mis artículos que eso no va a ser tan sencillo y tan fácil como mucha gente cree porque la realidad es que la historia de los países está ahí y Japón y Corea del Sur pues no se llevan precisamente bien ahora mismo pertenecen al mismo bloque como si dijésemos el bloque occidental americano pero en el caso de carencia de Estados Unidos que es el problema de Estados Unidos las posibilidades de que Japón y Corea del Sur se lleven bien son más bien escasas y esto no porque lo haya leído en ningún sitio estas son cosas que cuando tú cuando viajas cuando conoces a los japoneses cuando conoces a los de Corea del Sur pues te das cuenta se odian porque hubo a tener un pasado muy convulso y muy oscuro muy oscuro Japón conquistó Corea del Sur hizo muchísimas burradas allí y los coreanos eso no lo olvidan pero Japón ha sido una especie de Alemania expansionista intentado conquistar toda la zona en los últimos dos siglos y hay una noticia que pongo que es una noticia publicada en un medio de propaganda chino pero vamos es la noticia real dice dice que los japoneses en una hipotética lo llaman la three way militar alliance dice que sería Estados Unidos Sur Corea y Japón la burguesía los ricos de Sur Corea de Corea del Sur dicen a lo mejor Japón no es muy de fiar cosas curiosas que todo esto insisto lo predigo y lo he escrito ya creo que se vendrá publicado en ratos con la cita a ver si lo sacamos ya me está chutando una mano una vez más Sonia la pobre madre mía si no fuera por ella yo no hubiera publicado en ratos con la cita o cinco ni seguramente hubiera publicado en ratos con la cita o seis que me he hecho una mano porque no me da la vida no me da la vida pero en ratos con la cita o seis saldrán las predicciones las predicciones las hice hace ya seis meses ocho meses las dos mil treinta dos mil cuarenta y estas cosas las predigo lo que va a pasar con Asia y esto es una confirmación de mis predicciones esta noticia de que Corea del Sur dicen que eso de que juntarse con Japón no lo ven tan claro es una de las predicciones que yo hago para dos mil treinta dos mil cuarenta predicción en camino para cumplirse seguimos a ver cuánto estamos estamos treinta online son las casi la una vamos a ver cómo estamos noticias de noviembre ya uy ya estamos por el miércoles muy bien muy bien ya queda poquito bueno mucha gente la verdad es que se agradece en twitter esta semana gente que me ha comprado los libros están publicando fotos de mis artículos es súper la verdad es que recordad que mira estáis sonias buenos días pensaba que no estabas good morning sonia que sabéis que es también mi mi copresentadora o presentadora directamente ya de de los programas de sin anestesia que hacemos de vez en cuando entrevistando a gente del mundillo y que ahora mismo me está echando una manaza una mano gigante con con ratos con las listas 6 a ver si lo lo podemos publicar antes de que se acabe el papel por recordar que estas navidades muchas editoriales no van a tener papel para sacar sus libros gracias a dios lo mío son libros que se publican muy poquitas unidades y yo imagino que habrá menos problemas que lo que puede tener una editorial normal a la hora de imprimir mil diez mil quince mil ejemplares ese no no es un problema o sea no es un problema que me puede pasar a mí pero igual sí porque en el fondo yo dependo de de las impresoras de de Amazon en Polonia para sacar mis libros y igual también hay exceso en algún momento pero por ahora mis libros se pueden comprar y sigo siendo un señor de Alicante que no conoce casi nadie he vendido más libros de los que suelen vender las personas que sacan un libro autoeditado eso sí que es verdad y he llegado muchísima gente muchísima gente entre comillas es decir muy poquita gente porque no 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 se han vendido tantos libros como para que la gente me conozca y no soy prácticamente nadie en el mundo comparado con cualquier influencer pero sí que últimamente las redes sociales la gente que va comprando mis libros les gusta y lo van comentando y para mí es un placer y un honor y empiezan a recomendar que la gente empiezan a recomendar mis libros porque claro pensar que que esto yo no aquí no hay una campaña de publicidad una editorial que hace una campaña con presentaciones de libros con artículos de prensa que les publican en los periódicos porque les den favores y cosas así no no aquí es el boca a boca el boca a boca es muy lento muy poquito a poco empecé escribiendo en 1019 y todavía soy bastante desconocido pero poco a poco la gente que lee mis libros los va los va comentando y esta semana por ejemplo pues la última ola ha estado poniendo fotos de varios de mis artículos del libro relatos distópicos muchas gracias la última ola si estás escuchando esto en algún momento de la semana y también mucha gente está poniendo haciendo tweets recomendando que me lean por desgracia no no estas tweets y todo no se repercunden luego en ventas porque no se venden casi nada pero es muy agradecer que la gente que me ha leído considere que para mí para mí yo ya con eso ya soy más que feliz yo cuando escribo libros lo hago para ser leído y para y ese es el único sentido y el hecho que haya gente que me haya leído y que después de leerlo no solamente lo haya leído por compromiso o por leer algo sino que luego encima lo recomienden teniendo en cuenta que estamos hablando de 10 personas no estamos hablando de miles decenas de miles estamos hablando de 10 personas de 10 personas que me recomiendan mis libros gente como Antonio Turiel que muchas veces en sus directos en sus entrevistas me recomienda mis librillos y cada vez que Antonio Turiel me recomienda pues algún libro se vende es un placer es un honor para mí que haya personas que ya no solamente me conozcan no solamente compren mis libros sino que encima luego lo recomienden porque realmente les ha gustado creo que eso es lo que le da sentido a un escritor normal no a un bestseller ni a una persona famosa que escribe libros sino un señor delicante que un día se pone a escribir y que haya gente que luego lea tus cosas y las recomiendes es muy muy reconfortante muy reconfortante y estoy muy contento muy contento yo ya me doy por más que satisfecho más que mis librillos los 5 relatos con lasistas con el sexto que está a punto de salir más el chip wars y el relato distópico se estén siendo recomendados hoy esta semana en twitter con fotitos y tal gente que recibe los libros y luego también lo comparte y pone sus fotillos y tal es un honor chicos es un honor y mis libros y ahí están y por muchos años además son libros que luego incluso tú los lees y a veces no me entiendes porque hablo de cosas a lo mejor complejas o cosas que a lo mejor te parecen superfluas pero que luego lo vuelves a leer 6 meses después y son cosas que han pasado y se convierte como decía un compañero del foro no sé si estará aquí hoy en el directo que decía que yo no escribo ciencia ficción que yo escribo una cosa que me ha gustado mucho el término que ha utilizado dice Feliz Moreno escribe cierta ficción no ciencia ficción de hecho muchos de los artículos de ciencia ficción acaban siendo cierta ficción como ha pasado con el núcleo popcorn que ha pasado de ser un artículo completamente de ciencia ficción aquí ya la mitad de la mitad del cuento ya es realidad ya está pasando como que Rolls Royce irrumpe en el desarrollo de mini reactores nucleares y otra noticia que he puesto esta semana que dice eso que Rolls Royce la empresa creo que es de Reino Unido y con todo el apoyo del gobierno va a crear un montón de de puestos de trabajo que es lo que más le gusta a los políticos y va a gastar va a fundir un montón de dinero público para fabricar mini reactores nucleares que es una solución energética limpia chicos ya lo sabéis ya lo sabemos continuamos las noticias de la semana vamos ya por 9 de noviembre que 9 de noviembre era martes ya casi hemos acabado chicos ya os voy a dejar dentro de poco para que vayáis a comer a hacer la comida y a ver que dice por aquí bueno gente que muy guay es muy chulo en twitter ya la gente que me estáis en telegram ya me lo habéis dicho muchas veces y es un placer compartir con vosotros y los que me compré libros por telegram pero también que en twitter que es una red social en la que estoy empezando la gente también empiece a a recomendarme y tal es muy bonito muy bonito es bonito chicos es lo que me hace ilusión a ver global food prices global food prices are at highest level in 45 years la comida esto es en Estados Unidos a ver que si creo que es en Estados Unidos una noticia que dice que en este si en Estados Unidos la CGTN global food prices are at highest level in 45 years hay una gráfica super interesante en este artículo que he puesto donde te explica que contando teniendo en cuenta la inflación y tal desde el 73 nunca había subido tanto el precio de la luz el precio de la comida en Estados Unidos ¿qué pasó en el 73? la crisis del petróleo fue también un momento de crisis energética pues vamos de camino otra vez ahí chicos de camino de cabeza y sin frenos ¿es Estados Unidos? en Estados Unidos es que está pasando en todo el mundo y va a pasar más veremos esta primavera qué pasa con la comida con los fertilizantes y la producción del sector primario porque va a ser un punto de inflexión muy serio yo creo que será donde lleguemos al pico de precios de comida y todo porque esta gráfica que pone en este periódico todavía no hemos llegado a los niveles aunque ya está más alta desde 1973 todavía no hemos superado los precios de la comida en 1973 en Estados Unidos yo creo que esta primavera será cuando lleguemos al pico y el precio más caro de producción de comida en 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 todo el mundo y en Estados Unidos es serio el asunto como siempre lo que lo van a pagar como siempre son los pobres la gente con menos recursos Estados Unidos ya es un sitio donde hay dos países están los que están completamente fuera del sistema y son cada vez más es muy loco los vídeos que voy viendo que van llegando desde Estados Unidos de cada vez más gente tirada en la calle más gente sin futuro está una cosa bastante bastante complicada chicos Estados Unidos una de las grandes potencias en fin muy complicado continuamos con noticias de la semana España pisa el freno en la reventa de gas argelino pisa el freno Macareno chicos recordar que bueno hay una cosa muy rara que yo no entiendo del todo me la imagino sabéis que yo muchas de las cosas que acierto son porque me las imagino no porque me las hayan contado alguien pero el tema del gas España y los negocios de las empresas gaséticas de España es algo extraño y de hecho España se considera casi un productor de gas eso que no producimos gas por los tejemanejes a la hora de distribuir el gas que viene desde Argelia por todo el mundo bueno pues parece que Argelia no le hace mucha gracia que España está pechetando con el gas sobre todo cuando por ejemplo se lo va a ofrecer o se lo está ofreciendo a Marruecos ahora que que Argelia ha acordado el grifo con Marruecos y que las cosas están bastante tensas no son cosas todavía como muy oficiales pero parece ser bueno oficiales en Telemadrid y en el que sí que en efecto Argelia ha dicho a España que deje de vender gas a a Marruecos iremos viendo qué pasa con ese tema porque España tiene muchísimos intereses con Marruecos y Marruecos no se va a quedar de brazos cruzados si España no le da energía esto es un tema tenso y curioso interesante y peligroso para la estabilidad de la zona pero iremos viendo iremos viendo qué pasa con esto pero desde luego dice que España pisa frenos esto es un artículo de la información a ver qué dice exactamente bueno aquí simplemente dice que los científicamente demostrados según los estudios que está pesando el freno o sea que está que está disminuyendo las exportaciones pero no aquí no entra en detalles está muy bien el artículo porque te explica exactamente dónde exporta a España el gas que viene de Argelia es bastante interesante por ejemplo vende a Pakistán vende dice mira el principal destino del gas argelino revendido por España es a Francia un 34% a Países Bajos un 24% y Portugal un 16% que curioso a que eso no sabíais que el gas que viene de España que pasa por España se acaba acaba en Francia Países Bajos y Portugal bueno Portugal podría pensarse pero Países Bajos eso no lo sabíais una cantidad interesante pero no solamente eso también exporta a Oriente Medio a Asia a América América Central y Sur América del Norte es interesante añaden también están enviando a Pakistán es un artículo interesante sobre todo para entender un poquito más el mercado del gas que ahora es una cosa que es importante entender es un artículo recomendado noticias de la semana Bruselas propone una ayuda de 1,4 millones para recolocar a despedidos el sector del automóvil en España en Aragón en Aragón creo que está la Opel y las empresas subsidiarias o sea las empresas subsidiarias no las empresas de proveedores de esta fábrica y Europa de 1,4 millones para intentar colocar a gente que están despidiendo o que están quedando sin trabajo la verdad que con 1,4 millones poco vas a poder recolocar a estas personas pero es interesante la idea de que tarde o temprano tocará recolocar y revisar muchos puestos de trabajo porque la industria del automóvil le quedan cuatro días y habrá que ver qué se hace con todas estas personas y todas estas familias que dependen del sector del automóvil porque va a ser un drama también para muchísima gente va a ser un drama para todos también también lo digo no solamente a los que ven el sector del automóvil va a ser un drama para todos pero bueno la noticia es interesante porque ya te va haciendo un poco una idea de que ya está empezando a plantearse el tema de recolocar a despedidos del sector del automóvil en otros sectores y iremos viendo cómo va el asunto una noticia inocua una más publicada en el heraldo.es pero el asunto es más serio de lo que parece porque está reconociendo que las empresas auxiliares del automóvil de Aragón lo van a empezar a pasar mal y debido a probablemente problemas con la fábrica creo que es Opel lo digo de memoria creo que ahí en Aragón tienen Opel y un montón de empresas derivadas que dependen de esta fábrica aquí la noticia que lo dice Telemadrid lo que pasa es que Telemadrid no es un medio de comunicación para mí que es ya un medio de comunicación es manipulador pero es que Telemadrid es como el colmo perdón es como el colmo de las mentiras ya le dice Argelia prohíbe a España revender su gas a Marruecos en el propio artículo Antonio Turiel lo ha confirmado dice que él de otras fuentes lo ha escuchado y que la noticia probablemente sea verídica no me extraña tampoco es decir Argelia se ha cortado el gas a Marruecos es por geopolítica y no le interesa que España luego coja el gas que pasa por España y se lo vuelve a vender a Marruecos porque en el fondo lo que quiere Argelia es presionar a Marruecos pero bueno la noticia está ahí es seria es importante por el tema de la geopolítica europea y africana iremos viendo viendo qué pasa luego otra noticia ya estamos acabando casi son las 12.54 vamos a acabar a la 1 estamos ahora mismo en directo 28 personas creo que va a acabar a la 1 el directo pero entonces ya nos quedan poquitas noticias he hecho una parodia o una parodia no he hecho una crítica porque esta semana muchísima gente me ha pasado un enlace a un tweet un señor que escribiendo en mayúsculas de una forma totalmente no sé innecesaria porque escribes en mayúsculas se supone que la mayúscula es como gritando en el mundo online decía que según él había descubierto un índice que es el índice de precios de envío de mercancías mundial o no sé qué y con eso él te explicaba que todo se había acabado ya y que ya habíamos salido de la crisis prácticamente y que había que preocuparse y que los agoreros no tenían razón y que era todo mentira y que según él todo está clarísimo y que ya está todo el problema solucionado lo gracioso es que es un señor random con muy poquitos seguidores en Twitter pero claro la noticia en que todo se va a recuperar pues a todo el mundo le ha molado y se ha retuiteado cuando yo lo vi en su día he llevado ya 11.000 me gustas y 4.000 retuits solo porque estaba diciendo que todo estaba solucionado y que la gente que decía que las cosas estaban complicadas eran mentirosos fijaros lo absurdo del tema o sea tú dices que las cosas van a ir bien y todo el mundo se retuitea y yo por ejemplo me paso todo el día diciendo que las cosas van a ir mal y nadie me retuitea tanto es verdad que sí que he conseguido en esta parodia o crítica a ese artículo a ese tweet he conseguido 111 me gustas y 34 retuits pero nada parecido a los 4.000 retuits y 11.000 me gustas que reciben la noticia donde te dicen que todo está bien y que todo se va a solucionar en este hilo de tweet que he hecho como parreando el otro utilizando la misma estructura pero explicando las cosas digo un señor random lo voy a leer lo voy a leer para que quede también aquí en el directo digo un señor random escribe en mayúsculas y dice que no hay crisis en el capitalismo ni materias primas y consigue 11.000 me gustas y 4.000 retuits en Twitter 2. pone datos al Tum Tum que explican su teoría y de repente muchos que estaban medio convencidos de que la energía era un problema y que por ahora no tenía solución de repente dicen hay menos mal que este random ha dicho lo contrario 3. y es que es más fácil de aceptar las noticias buenas aunque no sean verdad que las que no son buenas aunque las respalden estudios científicos un abrazo un random de Twitter y señor de Alicante que pasaba por aquí bueno este tweet ha recibido mucho apoyo entre la gente colapsista y la gente que se da cuenta de que lo otro es un poco un vendehumo pero es curioso es curioso como estaba todo el mundo deseando que alguien les explicase en Twitter que todo está solucionado y que vale que otra cosa mariposa pero por desgracia por ahora no parece ser así insisto yo no que desee que sea así no sé que va a pasar el año que viene hago mis predicciones yo esperaba el colapso un poquito más tarde ya lo sabéis y aún así está pasando todo bastante más rápido y yo no veo todavía que esto se haya recuperado pero según este señor sí y muchísima gente estaba encantada con el tweet otra noticia que he puesto esta semana y ya sabéis que también toco temas de copyright y de derechos de la cultura y tal y están haciendo un decretazo del copyright que es que van a cambiar leyes de copyright para hacer más complicado que la gente pueda emprender empresas online y poner más pegas a las empresas que proveen de contenido creado por los usuarios les ponen muchas pegas es una cosa que yo creo que no es buena pero bueno hay una campaña ahora sobre esta que casi nadie conoce y les he dado un poquito de momento lo está llevando Xnet que es una gente muy interesante también de las redes ha hecho muchas cosas interesantes y ahí está la campaña que la he tuiteado las bodegas aragonesas sufren retrasos en las entregas de botellas bueno pues ya sabéis el tema del vino las bebidas de todo tipo sabéis que llevamos mucho tiempo hablando de un montón de carestías que están poniendo muchos problemas a muchos fabricantes no solamente porque les cuesta más la recolección de la uva la vendimia luego procesar el vino y tal y encima ahora con el tama de las botellas y están teniendo bastantes problemas no sé cómo estará también por otro lado me han dicho gente que se dedica al vino que está vendiendo más vino que nunca entonces recibo siempre feedback contradictorio porque otra gente de bodegas pequeñas que me están diciendo que están aburriéndose a vender a lo mejor están aburriéndose a vender porque las grandes no están suficientes no pueden suficientes y entonces el mercado está buscando alternativas vete a saber vete a saber pero bueno ahí está la noticia dice José Milú el sector primario está fatal entonces recibo feedback contradictorio pero yo creo que en general va a estar muy mal el sector primario porque el sector primario depende está el sector primario secundario terciario pues luego está el sector cero diario que sería la energía y por debajo del primario está la energía y si no hay energía pues el primario y luego todo lo que va por detrás pues va a pasarlo bastante mal irremediablemente irremediablemente y veremos veremos esta primavera ya que ya hemos acabado queda un minuto para la una Argelia está diciendo adiós al francés en sus escuelas Argelia que se supone que es un país más aliado con Francia que con otros pero no es otras cosas tan tan claras Argelia es un país que siempre ha sido bastante bilingüe y el francés era un idioma potente allí y y está empezando a plantearse quitarlo de las escuelas o sea que así están un poco las relaciones ahora mismo occidente a través de Francia con Argelia es un serio una cosa seria no es para tomar la cachondeo teniendo en cuenta que todos los ciudadanos de Argelia más o menos hablan francés que se están empezando a plantear dejar de lado a su antigua país colonial es serio es serio otra noticia interesante que tiene que ver conmigo y las luchas que he hecho en el pasado dice el gobierno cambiará la ley Mordaza para proteger a los manifestantes han hecho unas modificaciones a la ley Mordaza hay una que me gusta la resto que es la de que se puede volver a grabar en la calle las actuaciones de policiales y cosas así porque hasta ahora después de la ley Mordaza le habían coartado bastante esta libertad que es una libertad amparada por la constitución y realmente esa ley Mordaza ese artículo se podría haber derrocado con un movimiento ciudadano que yo ya no he querido empezar o encetar pero que podría haberlo hecho porque realmente esa ley el tema de no poder grabar en la calle va en contra del artículo 20.1 de la constitución pero era una batalla que yo no quería luchar pero que si alguien lo hubiera luchado y hubieran llevado eso hasta el supremo o hasta el constitucional pues se hubiera ganado porque esa era una ley anticonstitucional pero bueno de todas formas parece que la van a cambiar y de hecho probablemente la vayan a cambiar por eso lo que acabo de decir yo no porque hayan hecho una mejora en la ley sino porque probablemente algún legislador les ha dicho esta la podéis tocar este punto de la ley Mordaza porque es anticonstitucional pero bueno y estas cosas las sé por sabéis porque en mi pasado en grabato pleno que también estuve peleando por otras cosas con más gente sobre estos temas y ya está chicos 5 de noviembre ya sería el viernes este ha sido el repaso semanal rojos y preguntas pasamos al último punto del día se me acaba de ocurrir llamarlo rojos y preguntas para los que estéis conectados que sois 27 son la una y tenemos ahora rojos y preguntas ¿queréis decir alguna cosita más? ay pobrecillos y me dice bueno Félix como siempre me voy al final felizmente deprimido y envidia a mi abuela política de 102 años cada día un poco más mi marico esto son las noticias del día a día sabes que en mis libros también explico formas de existir y de ver el mundo sobre todo mis libros son importantes leerlos para saber lo que es y lo que no es y entender las cosas que van a ser y las cosas que no van a ser y además poco a poco voy metiendo también cosas que podrían ser entonces yo creo que en el fondo esto no es tan catastrofista es bastante realista simplemente es un poco lo que está pasando no es exagerado ni cataclismista es un poco lo que hay y como lo afrontemos es lo que diferenciará la existencia de cada uno feliz o triste según como lo afrontemos y como lo planteemos y como entendamos la realidad insisto leer mis libros bueno sabéis que todos mis libros están gratis en felimoruno.com en los artículos pero si podéis comprar mis libros leerlos compartirlos y ir empezando a pensar un poco más como yo aunque ya sé que muchos que estéis aquí pensáis como yo y poco a poco vamos conociéndonos mucha gente que tenemos más o menos ideas parecidas pero esa es la idea la idea primero es aceptar lo que es y lo que no es y a partir de ahí y a partir de ahí ya teniendo claro las cosas que no son cada uno puede aportar cosas que sí que podrían ser el problema es que muchísima gente perdía muchísima energía muchísimo tiempo en las cosas que no son cosas soluciones tecnológicas gente que está en el campo con portátiles gente que está organizándose con el software libre y no sé qué no sé cuánto y con el veganismo y no sé cuánto un montón de cosas que no van en la buena dirección y que pierden y que puedes estar toda una vida solo con eso y cuando lleguen los problemas ni siquiera te van a servir ni el minuto uno ni el minuto dos para llevarse una estencia más digna dice dice José Milú diario de Extremadura hace unos días el sector de las aceitunas agobiado con el precio de la energía uno de los vinos que puso hace tiempo placas solares menos afectados por la energía pero con problemas si esta noticia concretamente José la comenté lo mismo lo mismo que acabas de decir tú lo comenté la semana pasada hace dos semanas en un directo en efecto algunas empresas de vinos y de aceitunas que han puesto paneles solares el tema de la subida de la luz les ha afectado menos pero ahora les afecta el tema del gasoil o les afecta el tema de la escasez de vidrio y cosas así con lo cual algunos han pudieron que apelar al principio un poco la crisis de una manera pero luego les ha pegado por otra porque es lo que tiene el colapso mariposa que no solucionan un solo problema es que te vienen problemas por todos lados y no sabes por donde tal dice Mike Slough ya he comprado dos libros relatos distópicos y relatos uno muchísimas gracias Mike Slough y espero que te gusten y ahí ya nos contarás en las redes sociales o en nuestro telegram o donde sea que tal que tal pareciendo dice ¿qué te parece sobre lo del cocinamiento en Austria? bueno pues que el coronavirus todavía no se ha acabado además por lo visto el tema de la vacuna funciona yo a la gente que no le gustan las vacunas y es un tema que tampoco me gusta mucho contar pero parece ser que muchísima de la gente que está colapsando en los centros hospitalarios es gente sin vacunarse y hay países que tenían muy poquita porcentaje de vacunación y entonces se están planteando otra vez como a Austria el tema del confinamiento porque se les está yendo de las manos sobre todo los casos graves por personas no vacunadas eso es lo que está pasando yo no voy a entrar en detalles tampoco quiero que esto se convierta en un foro de discusión sobre vacunas antivacunas conspiraciones o no conspiraciones o tal así que nada simplemente esa es mi opinión pero no no son los temas que a mí me competen más allá de lo que afecta a estas el coronavirus a la a la a la geopolítica y a la economía dice por fin me alegro de ese comentario que has hecho bueno pues nada pero digo no es un tema que yo que yo domine o que pueda opinar más allá de ser un opinador en fin y no quiero tampoco que luego la gente me responda en este directo sobre mi opinión sobre las vacunas o que me empiecen a insultar como a veces pasa cuando hablas de estas cosas en redes sociales pues nada luego si preguntas lo cerramos o alguna cosita más chicos o nos vemos la semana que viene por la tarde el sábado y a lo mejor entre semanas se me ocurre alguna cosa para hacer así interesante ya estamos 26 en directo